Javier Bueno, volvamos a ver a Javier Sio ya llegando hasta allá al fondo de la manga del escenario Señores de Camilandino, Camilandino, Cherrilo Nuestro y Le Paisa 360 grados a las cámaras para grabar, el escenario está abarmitado Bueno, excelente velocidad, ingresa el rectángulo ¡Viva! 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 ¡No pases porque vuelvo! ¡Tiene! ¡Cuello! ¡Y tres metros menos tiempo! ¡No! y que ya el recangulo, un lugar de 23 que sea de 27 ahora que sube como juego pirotécnico en el espacio será uno que está por venida en la feria de Salamanca, Guanajuato y en el cuarto trasero, se va a llevar otro palo y así hemos cantito al que se viene a prender la pórmula ese rojo asco, que siempre es destino esta gran vida de caladeros, millonarios la salida hacia el frente para un cuadernobro por el lado del espíritu pusiendo la montura estilo panchativo en el madero recreando sus locos del ejemplar, no con belleza morfología y aspectos hiposomáticos muy bellos pero vean el pozo petrolero, estamos en tierra petrolero en Salamanca, la zona de la maquinería, con baile, la locura en el medio sobre su lado derecho ahí acariciando al cuaco dicen que su apapachada y al canto de su semana ahí había mil vueltas y sobre la baja fuiste caballo que no raya que se vaya y si me chiquita para la llanota y si no, pues palcar, palarado para gozar de la naturaleza aquí que el pasillo de final, de dramatismo ahí está toda la imagen que ojalá la American Square Encuentation en amarillo Texas quiere arrepasar la rienda de Charla Rebindad ya por ahí ha estado presente Don Macucho en excelencia Charla yo me callo pa' que le brinde la minidiana en que la gente se desborde de pasión de Ripley Margaria Treinta y un adicionales, cincuenca minutos 31 adicionales, 1 de infracción 50 puntos 31 adicionales, 1 de infracción 50 puntos 31 adicionales, 1 de infracción 50 Se va a caer en el escenario, se va a caer en el escenario promedio calificación 50 puntos para que vean las enseñas señores de televisora